Nos encontramos acá en la carpa temática, donde estamos honrando a los 632 eres que cayeron en Malvina. Para nosotros es una caricia al alma, estará acompañado por todos los vecinos hecheverrianos. Todas las personas que quieran venir a charlar con nosotros, sean bienvenidas. Que sepan la verdadera historia de Malvina, contado por los veteranos. Así que invitamos a toda la gente, estamos hasta el 2 de abril inclusive, de las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche. Malvina